¡Epa! ¡Ha saltado antes! ¡No! ¡Uh! 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 Ligeramente, ¿verdad? ¡Uh! ¡Ay, amigo! ¡Se vuelve peor! ¡Uh! 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 ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Onset Adventure, porque me han estado diciendo que juegue todas las actualizaciones que han salido, que han salido varias. He leído sus comentarios, he leído uno por ahí que me ha dicho que se pueden ahora hacer trucos en los lanzadores que están en diagonal, presionando R o algo así. Además, el mapa se ha extendido bastante, se ha extendido mucho más y han habido varias actualizaciones de la física, las mecánicas y todo eso. Así que estoy muy emocionado para jugarlo de nuevo y pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle en Adventure Mode y vamos a darle en Framework Testing. Ok, ok, aquí estamos ya, aquí estamos y bueno, estoy probando en una nueva configuración para grabar, a ver cómo me va, a ver si se ve mucho mejor. Me parece que está corriendo un poquito más fluido, me parece que sí. Y bueno, los controles son los mismos. ¡Wow! ¡Wow! A ver, no sé, sentí algo diferente, sentí algo diferente. ¡Oh, no sé! Es que... ¡Ah! Se inclina hacia los lados, creo que eso es nuevo, se inclina un poquito hacia los lados, así. ¡Uh! 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 Está bastante genial. Ahora vamos a probar, ya sé, con el Q, con la Q se hace el Light Dash, con la Q se hace el Light Dash ahora. Sí, amigos, así es, con la Q se hace el Light Dash. ¡Uh! ¡Wow! Con la Q se hace el Light Dash porque la gente se quejaba de que... A ver, vamos a por acá. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Epa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Pero qué aterrizaje, ¿eh? Pero qué aterrizaje. La gente se quejaba de que... De que... De que no puedo... ¡Oh! Es la primera vez que me sale esto. De que no podían hacer espindas al lado de los anillos porque salían volando, porque hacían el Light Dash. Entonces, vamos a ver los trucos. A ver si es cierto. A ver. ¡Uh! ¡Oh! Sí se puede, creo, 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 creo. ¡Sí, amigos! ¡Uh! ¡Wow! A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Trucazos, amigos! ¡Trucazos! ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿y podremos? ¡Oh! A ver, otra vez. Vamos a ver. Podemos... ¡Ah! Yo sé que podemos cruzar este loop, amigos. Yo sé que podemos cruzarlo. ¡No! Tiene que haber un truco. Tiene que haber un truco. ¡Ah! Bueno, vamos al Light Dash. A ver, a ver. No me ha salido. No me ha salido, amigos. No me ha salido, no me ha salido. A ver. ¡Wip! ¡Yepa! ¡Wip! ¡Yepa! No me está saliendo. Creo que ya no... ¡Wip! ¡Oh! Es bien complicado. ¡Wow! Ok, casi no salía. Pero bueno, vamos a ir ahora a explorar el escenario, amigos. Porque hay un... Hay nuevas extensiones. A ver, ese riel es nuevo. Ese riel es nuevo. Este. ¿Y eso? ¡Oh! Amigos, hay tantas cosas nuevas. ¡Oh! 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 A ver. Tenemos aquí una plataforma giratoria y que nos gira con ella. Y tenemos... ¡Oh! 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 Estamos aquí en un loop. ¡Oh! ¿Vieron ese giro? ¿Vieron ese giro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me metió! ¡Oh! 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 Estadona, amigos. Estoy adentro de Estadona. El trucazo, amigos. El trucazo se hace con la R. ¡Oh! 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 ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo hice eso? ¡Oh! 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 ¿Cómo rayos lo hice? Bueno, ok. A ver, vamos. En momento. ¡Epa! ¡No! El light ass, amigos. No me ha salido el light ass. A ver, de nuevo. ¡Oh! ¡No! ¡Quiero ir al light ass! ¿Por qué hay un nuevo escenario ahí? No funciona el light ass. No sé por qué no está funcionando. No puedo pasar por ahí. ¡Oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh! Ok, por aquí sí pude. Muy bien. No sé cómo vamos a hacerle para pasar por el otro lado. Pero... ¡Ah! Es que sí quiero, amigos. A ver... ¡Oh! Y... ¡Oh! ¿Dónde están los trucos? ¡Oh! ¡Oh! No, esperen. Hay algo. Hay algo aquí arriba. Eso es. ¡Pam! ¡Pam! Ahora no sé si debería... ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow! ¿Qué pasó aquí, amigos? No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Pero bueno, vamos a seguir con la extensión. Con la extensión del escenario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y... ¡Uh! ¿No puedo hacer trucos aquí? No, me parece que no. ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Me morí y no había movido ni un dedo, amigos. No había movido ni un dedo. ¡Uh! 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 A ver. ¿Quieres probar otro truco? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, si las hemos direccionado, pasa eso. ¿Ok? ¡No! ¡No, no, no! A ver. ¡No! ¡Oh! ¡Sí funcionó, amigos! ¡Ya funcionó! ¡Ya funcionó el light dash! Solamente lo spameé. ¡Y... ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabía, amigos, que teníamos que cruzar por ahí? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Que sé que podemos cruzar eso. Y... ¡Eso! ¿Cómo vamos a cruzar? Es de lado, amigos. Es de lado. Es de lado. A ver. ¡Oh! 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 Esto da mucho miedo. Amigos, creo que no estamos haciéndolo bien. ¡No! ¿Cómo se supone que hagamos eso? ¡Está dificilísimo! ¡Está dificilísimo! Pero no nos vamos a rendir, ¿eh? O sea... ¿Cómo se supone que voy a cruzar por ahí? ¡Ah! ¡Ah! Lo intenté. Amigos, lo intenté. Bueno, de todas formas, creo que rebotabas ahí y te iba a mandar para acá, ¿no? A ver. Ok, no voy a llegar. No voy a llegar, amigos. A ver. Y... ¡No! ¡Ah! Yo quería saltar. Ok. ¡Ja, ja! Otro intento. Otro intento. ¡Ay! Mis anillos, amigos. Mis anillos. Amigos, mis anillos. Mi... Mi... Mis anillitos. Mis anillitos. Otro intento más. Otro intento más. Y... ¡No! ¡Wow! ¿Cómo se supone que debo lograr esto? Ok. Así no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Y no sé cómo lograr esa cosa, amigos. No sé cómo vamos a lograr esa cosa. ¡Wow! ¡Epa! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No puedo, amigos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo se supone que lo haga? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, amigos! Tenemos dos alternativas. ¡No! Eso es. Y eso es. Ahí hay una plataforma que se mueve, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Amigos! ¿Debería de arriesgarme? ¡Sí! ¡Wapa! ¡Uh! 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 ¡Por un momento creí que no íbamos a lograrlo, amigos! ¡Por un momento creí que no íbamos a lograrlo! ¡Qué bueno que aquí ya pusieron esto! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Esto es nuevo! ¡Uh! 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 No puedo concentrarme en hacer trucos, amigos! No puedo concentrarme en hacer trucos. Vamos a irnos por la segura. Ok. Por acá arriba. ¡Wow! ¡No, no, no! No necesito... ¡Ah! Y así no se pudo. Tengo que volver a intentarlo, ¿eh? Tengo que volver a intentarlo. ¡Uh! ¡Epa! ¡Ha saltado antes! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ay, amigos! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está saliéndose de control esto! Amigos, está saliendo de control. ¡Wiii-hoo! ¡Y! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Oh! 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 ¡Madre! ¿Por qué no avisan que esta cosa va? Ya no sé para dónde ir, amigos. Ya no sé para dónde ir. Creo que ya vamos a completar el stage. ¡Ay, no! ¿Hacemos el loop o nos lo brincamos? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hacemos el loop! ¡Uh! Ligeramente. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, amigos! ¡Se vuelve peor! ¡Uh! 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 ¡Por abajo, por abajo, dice! ¡Oh! ¡Ah! ¡Órale, amigos! ¡Órale, que esto es nuevo para mí! ¡Esto es muy nuevo para mí! ¡Cuidado! ¿Qué? Sí, no queremos... ¿Qué? ¡Ah! Estas físicas, amigos. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué tan largo es esto, amigos? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan largo? ¡Uh! ¡Uh! No quiero molestarme en hacer trucos porque no quiero perder. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Estábamos a punto de completarlo, amigos. Estábamos a punto de completarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está la meta! ¡Uh! ¡Ahí está la meta, amigos! ¡Hemos llegado a la nueva meta! Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Le mando un saludo a toda la gente que me apoya comentando, compartiendo mis vídeos y dejando su like que aparecen en pantalla ahora mismo. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.